Camaleón Si supieras lo que me dices Que no se imagina vivir sin ti Que no entiendes por qué te fuiste Castigado de aquel día por ti Tanto daño le estás haciendo a mi corazón Mamita no lo puedes ocultar y amar Tardo o temprano sé que te conquistaré De nuevo porque yo sin ti no aguanto más Mi corazón me pide más Más, más, más Más, más Que yo sin ti no aguanto más Más, más Más, más Si supieras lo que le hace No podría soportarlo más Y él te llama y te busca Sin respuesta muere por tu amor Tanto daño le estás haciendo a mi corazón Mamita no lo puedes ocultar y amar Tardo o temprano sé que te conquistaré De nuevo porque yo sin ti no aguanto más Mi corazón me pide más Más, más, más Más, más Más, más Que yo sin ti no aguanto más Más, más Más, más Más, más Más, más Más, más, más Que yo sin ti no aguanto más Más, más Más, más Más, más Más, más Más, más Y sigue latiendo Que por no morir lo intenta Más, más, más Olvidando la razón Olvidando la razón Olvidando la razón Y sigue latiendo Que por no morir lo intenta Y lo hará hasta el final Más, más Mi corazón me pide más Más, más Más, más Más, más Más, más Que yo sin ti no aguanto más Más, más Más, más Más, más Más, más Más, más Más, más Que yo sin ti no aguanto más Más, más Mi corazón me pide más Más, más Mi corazón me pide más Más, más Más, más Más, más Mi corazón me pide más Más Más, más